Han pasado 84 años Eh, 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 Rose, tampoco te flipes tía Hola a todos, soy Isma Cuadrado de Viaja Conmigo Y en el día de hoy os voy a enseñar donde estoy Así que abróchate el cinturón que despegamos Bueno, pues son las 3 y cuarto de la mañana Y vamos a por la señora X Y después al aeropuerto Bueno amigos, aquí os dejo un tip para que podáis ahorrar Que bueno, los taxis de Madrid cuestan 30 euros dentro de la zona centro Hasta el aeropuerto Y los Uber, pues dependiendo si tienes alta demanda O baja demanda, te puede costar un poco más o un poco menos Entonces mi recomendación y mi consejo es Que vengáis en coche hasta la zona del Meria Barajas O del Meria Barajas, que está aquí Y de aquí cojáis un Uber hacia las terminales Y nos vemos dentro de un rato en la terminal Hemos tardado un ratito en hacer el check-in de las maletas Unos 25 minutos en media hora Y vamos un poquito ajustidos de tiempo para coger el avión Así que nada, vamos a toda leche a pasar los controles de seguridad Y después de que pasemos los controles de seguridad Ya cogeremos el vuelo a tiempo Espero Y si no, pues nos quedaremos en Madrid Tristemente Acabamos de pasar ya el control de seguridad Un pequeño truco que os doy es que os metáis todo en la mochila Exceptos aparatos electrónicos Eso va a ser útil para que podáis ir haciendo las cosas rápido Y os largáis rápido del control de seguridad que a nadie le mola Y estamos yendo ya hacia la puerta de embarque La señora X ha tenido un pequeño problema en el control de seguridad Le han puesto un reactivo para ver si va a cosas no legales Y nada, estamos ya hacia la puerta de embarque Que bueno, tenemos que dar la vuelta porque aquí no es Y nada, vamos a ver La señora X es la chino La señora X Amigos, hemos llegado ya a Fuerteventura, ya hemos presentado la PCR y ahora estamos aquí a la espera de la recogida de maletas, que ya están aquí. Bueno, pues nos vemos ahora. Pues hemos recogido ya las maletas y ahora vamos a buscar el transporte y por donde se sale. Pues buena pregunta, vamos a buscar por donde se sale. Y aquí en las puertas del hotel me despido hasta el próximo vídeo donde os enseñaré este hotel, el Barceló Corralejo Bay, que es donde nos alojaremos durante los próximos 7 días. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!